Lo que se extrae es el día a día, el platicar con ustedes, el pasarme todo el día haciendo bromas. Se siente bien feo que no cumplan las promesas, y más cuando se trata de una promesa laboral. Fernando del Solar quedó sumamente ardido, porque no lo recontrataron en Venga la Alegría. Únicamente lo dejaron vestido y alborotado. Los ejecutivos y altos mandos de Televisa le habían jurado y perjurado, que él sí estaba considerado para regresar a la nueva etapa de Venga la Alegría. Pero al final de cuentas lo dejaron en visto. Venga la Alegría, la producción de TV Azteca está cumpliendo 15 años. Y después de desilusionar completamente a Fernando del Solar, a cambio hicieron un enlace en vivo desde su casa. El cual honestamente no salió del todo bien, ya que en pocas palabras lo llamaban viejo a cada rato. Cosa que a Fer por supuesto no le agradó, ya que además de menospreciarlo, no le dan trabajo. La nueva normalidad vaya que nos ha estado afectando a todos, y los cambios se han notado, también en Venga la Alegría. Ahora su escenografía tiene enormes gigantescas pantallas LED, en donde aparecen los invitados a distancia en entrevistas, por lo cual le dieron este honor a Fernando del Solar. Parece ser que quería que este conductor se hiciera más ilusiones de las que ya se había hecho. Haciendo énfasis en que si él iba al foro, podría pensar que ya estaba dentro del equipo cuando no era así. Varias internautas aseguran que por la edad de Fernando del Solar, él no puede ser incluido en Venga la Alegría. Él está próximo a cumplir 48 años, y aunque para algunos ya está pasadito de edad, la verdad es que el conductor se mantiene muy bien. Otros aseguran que fue el estado de salud de Fernando del Solar, el determinante para que él no fuera incluido en este programa. Con esta nueva normalidad, le prometieron a Fer del Solar que iba a regresar a Venga la Alegría. Es por eso que él aceptó hacer el enlace, donde realmente pudimos ver que el presentador argentino habló como Juan por su casa. Él se veía sumamente confiado, como si estuviera todavía al frente del matutino. El productor Dio Lluberes le dijo, ¿Sabes qué? Pues mejor ten un poquito de paciencia. No vaya a ser que te contagies del padecimiento que está afectando a México y al mundo entero, y ahí sí, Mano, la pasarías muy mal. En pocas palabras, este productor le dijo a Fernando del Solar que ya que pasa el aislamiento, o el conductor se ponga la vacuna, ellos se podrían reunir para platicar. Si tal vez él regresa a Venga la Alegría. Literalmente le estuvieron dando largas y largas y largas. Mientras tanto, este productor, originario de República Dominicana, le pidió a Fer que por favor se quedara en su casa. Y que ya de paso, pues que no hable mal de Venga la Alegría, porque ahí sí le cerrarían la puerta en la cara. ¿Pero qué? ¿No le hicieron ya eso? Fernando del Solar ya libró una enfermedad terminal, pero ahora parece ser que lo difícil es encontrar empleo, ya que desde hace varios meses este conductor argentino no ha generado nada. Recordemos que Fer del Solar fue invitado a participar en el matutino de Televisa Hoy. Fue la propia Magda Rodríguez quien lo llevó a la empresa de San Ángel, a pesar de que Fer había hecho toda su vida y carrera en TV Azteca. Aprovechando su participación en Venga la Alegría, Fernando del Solar recalcó que deben de aprovechar, lo que él de alguna forma ayudó a crear, pues comparó cómo era el foro hace 15 años, donde apenas era un huevecillo chiquito chiquito, y ahora hasta pantallas le tienen. Una tecnología bastante cara, por lo que las personas que sí están dentro del programa deberían de aprovecharlas al máximo. A pesar de esto, en esta celebración de 15 años pudimos notar a Fer del Solar algo triste, más que nada porque él no estaba haciendo las preguntas, él era el entrevistado, no el entrevistador, algo a lo que él estaba acostumbrado. Además de que por supuesto no le agradó que lo llamaran viejo en repetidas ocasiones. Imagínate, si a mí no me gusta que de repente me llamen señora, cuando todavía ni cumplo 30 años, ¿qué habrá sentido Fer del Solar en ese momento? Aunque sí te puedo asegurar que lo que más le molestó fue que no cumplieran con su palabra, de que regresaría a este matutino. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo, al igual que siguiéndose a nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más, que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.